de pasar vergüenza cuando se enferman, de estar enfermo en su casa, porque el que critica en esta oportunidad a los maestros, porque defienden y están demandando que se organice, que se dé respuesta del robo, del desfarco que han hecho en Senma, el que lo critica no sabe cómo la están pasando esa gente, ni se lo imaginan. Hay maestros y maestras, en su gran mayoría, todos, dependen de ese seguro. Una clase envejeciente y enferma, porque el maestro no puede retirarse hasta que no cumpla 30 años de edad o 25 y más, y cumpla una serie de años en el servicio para poder irse a su casa y que mínimamente le tengan un dinerito de pensión que les alcance para por lo menos comer rulo, guineos, huevos y poder buscar una medicina cuando esté en cama. No les alcanza para más nada. Entonces, los maestros estuvieron en esta asamblea el pasado viernes y ganó la propuesta de la mayoría, que es que a partir de mañana, los maestros y maestras, aunque van a las aulas, no van a impartir docencia como medida de presión para que entiendan las autoridades de este indolente gobierno que nos gastamos los dominicanos, que es el gobierno del doctor Leonel Fernández Reina, que se ha creído el presidente de la República Dominicana que todo le luce. El doctor Fernández Reina se está jugando con fuego con este pueblo. Y esa clase de los maestros de protegida la está pasando muy mal. Y la que estaba denunciando los robos y las desgracias que hay en el CENMA, lo que existe allí, la cancelaron en el día de hoy a Taína Gotró. A esa misma Taína Gotró, que le estaba pidiendo Melanio Paredes, Melanio Paredes, el racista, le estaba pidiendo que renunciara, que dejara eso así y que él la iba a recomendar para otro cargo. Y ella le dijo que no, parece ser que no le costó de otra, no le dejó otro camino. Y ahí está, en el día de hoy fue removida de su cargo para los maestros que no lo sabían. Y la pusieron para desacreditarla, supuestamente en una subsecretaría de vigilancia de alimentación en magisterio. ¿Qué es esto? Como quien dice, vete lejos y ya te callamos la boca. Eso es lo que está pasando en este país. A lo mejor, quién sabe, si el presidente, como El Salvador, tiene una carta bajo la manga, como está en campaña de las dos millones de firmas y como quiere, por encima de todas las cosas, ser candidato a la presidencia de nuevo, va a salir con una solución mediática de campaña. cancelamos a Taína, que estaba ahí para hacer el trabajo, para sanear el Sengma, no la dejamos cumplir con los más de mil millones de pesos que le deben a los suplidores, entiendes, a las clínicas. Y con los 160 millones de pesos que se le está robando a los maestros en el descuento, esa es Taína, con los más de 160 millones de pesos que le descuentan a los maestros y que andan farmacia por farmacia a los pobres con sus receticas y no le despachan la medicina. Tal vez, y no duden ustedes, que a partir de mañana, esta semana, el presidente, como es el sálvalo todo, que como debió ser después del trabajo que hizo Taína y después de la lucha que tienen los maestros, que no tienen que estar en la calle porque a ellos se les descuenta mensualmente, religiosamente, para que le den el servicio y para que no les roben ese dinero. Ahora, después de maltratar tanto al maestro, a lo mejor, como el presidente está en campaña, viene y dice, no, yo tengo la solución y hace algo. Pero, señores, este es el país de las maravillas. Vamos a verlo.